Maniobra Ratchet El Ratchet es una herramienta que utilizaremos para sujetar rápida y fácilmente una carga. Constituye una alternativa a la eslinga de Carraca, ya que, aunque menos resistente, es mucho más ágil en su instalación. Está formado por una cuerda trenzada de alta resistencia, un trinquete y dos ganchos zincados. Si bien existen varios modelos y tamaños, el usado más habitualmente por los servicios de extinción de incendios, rescate y salvamento es el modelo de 3 octavos de pulgada, que está diseñado para soportar una carga de hasta 113 kilos. En las intervenciones que realicemos en accidentes de tráfico, nos permitirá amarrar puertas, pilares y demás elementos que deben estar sujetos para mayor seguridad durante nuestro trabajo. En el caso de que queramos sujetar una puerta en un vehículo sobre sus cuatro ruedas, colocaremos un gancho en la cerradura de la puerta, otro en un punto fijo y seguro del vehículo , nunca en zonas blandas, y recuperaremos cuerda hasta que la puerta quede asegurada. Cuando nos encontremos un vehículo sobre su lateral, actuaremos de la misma forma que en el caso anterior, colocaremos un gancho a la cerradura de la puerta y otro a un punto fijo y seguro del vehículo. En este caso, deberemos prestar especial atención al peso de la puerta que jugará en nuestra contra a la hora de efectuar dicha maniobra. Cuando nos encontremos una víctima que tenga atrapado un pie con algún pedal del vehículo, realizaremos una de las dos maniobras siguientes. Un gancho lo pondremos en el pedal, el otro lo aseguraremos en el marco de la puerta que estará casi cerrada y tensaremos la cuerda con el trinquete. Posteriormente, abriremos la puerta hasta desplazar el pedal y liberar el atrapamiento. También podremos desplazar el pedal hacia arriba añadiendo una variante a la maniobra anterior. Un gancho lo pondremos en el pedal, después pasaremos la cuerda por el volante a modo de reenvío, aseguraremos el otro gancho en el marco de la puerta y tensaremos la cuerda con el trinquete. Al abrir la puerta, el pedal se desplazará hacia arriba y conseguiremos liberar el atrapamiento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!